Pese a los anuncios del gobierno para frenar la crisis de seguridad en el Cauca, la ola de violencia continúa en ese departamento. Para que el Cauca supere definitivamente la crisis, senadores advierten un gran pacto entre las comunidades indígenas y gobierno nacional. Así como hay gobiernos para el resto del país, para las empresas, para los bancos, para el sector financiero, para las zonas francas donde están completamente militarizados, donde hay agua potable, donde hay salud, donde hay educación, así también tiene que haberlo para la zona rural del país y en este caso el norte del Cauca. Una relación históricamente compleja entre indígenas y poder central, deteriorada por la criminalidad de grupos narcotraficantes. Primero es la llegada de la fuerza pública para que cada ciudadano entienda que en ese soldado tiene quien lo defienda y volvamos a sacar hacia la periferia a los criminales. Sugieren un cambio de la economía del Cauca, que aproveche su potencial y aleje la violencia de las familias campesinas e indígenas. Lo que hoy está enriqueciendo a inversionistas en Estados Unidos, en Canadá, que es una variedad de marihuana que sirve para hacer alimentos, medicinas, cosméticos, muchas cosas más. En Colombia no tengamos la inteligencia de utilizar los saberes de los campesinos e indígenas que siembran marihuana para que corten esa marihuana y siembren la marihuana de uso medicinal, de uso alimenticio. La mesa directiva del Senado anunció un debate en propias tierras caucanas. Necesitamos conocer a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo y que la fuerza pública, con la información que tiene y que nosotros de cierta manera la conocemos, pues podamos brindarle tranquilidad a todos los habitantes de esa región colombiana. Esta sesión será el próximo 19 de noviembre en el municipio de Santander de Quilichao, en el norte del departamento del Cauca. Gracias. Gracias.